Invitamos al doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, magistrado del Tribunal Constitucional por Santa Cruz, para la primera disertación del Congreso. Bueno, ahora sí, entrando ya en materia, les decía que habíamos visionado este evento en el que se pretendía juntar en alguna medida el área del derecho, el derecho como ciencia, con el área de la salud. Y habíamos encontrado un punto de confluencia en la perspectiva de los derechos fundamentales, justamente aquellos de los que les acabo de hablar, por la importancia y la connotación que tienen en el marco del Estado Constitucional de Derecho, que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Y de esa manera es que se gestó y se generó este seminario de bioética tomando en consideración que hay muchos fenómenos y muchos avances de la ciencia, de la tecnología y también muchos actos que merecen consideración. Y dentro de ellos tenemos como por ejemplo la reproducción humana asistida, tenemos la eutanasia, tenemos el aborto, tenemos el tráfico, la venta de órganos, los trasplantes de órganos, tenemos lo biótico, lo antibiótico, tenemos los transgénicos, y tenemos una serie de elementos y tenemos una serie de situaciones que se van dando justamente como efecto del avance tecnológico y el avance de la ciencia, pero lo que habíamos identificado y visto es de que a pesar de que la constitución política del Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia resguarda y prioriza tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud, estos aspectos aún estaban, son inciertos, no han sido tocados de manera pretenintencionada ni abordados ni en políticas públicas y muchas veces la normativa es insuficiente para dar solución y dar solvencia a este tipo de problemas que se presentan y cada vez son más cotidianos en el quehacer que tenemos. En ese sentido, bueno, un buen punto de partida para nosotros era poder dar un enfoque de derechos humanos a esta temática que viene a tratarse que es la bioética y para ello nosotros habíamos procurado, siendo nuestro rol el de precautelar la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, como bien lo establece el artículo 196 de la Constitución Política del Estado para el Tribunal Constitucional Plurinacional, abordar el tema y desarrollar un poco el tema del derecho a la vida y relacionarlo en alguna medida con el derecho a la salud. Esto parecería una obviedad y creo que todo el mundo entiende muy bien qué es el derecho a la vida y cuando nosotros nos preguntábamos con mi equipo técnico respecto al derecho a la vida, resulta que no teníamos ampliamente desarrollada la jurisprudencia respecto al derecho a la vida, precisamente porque todo el mundo la entiende, sino simplemente en algunos aspectos específicos y para caracterizar, por ejemplo, la vida digna, el vivir bien o el derecho a la vida cuando es amenazado o vulnerado en acciones de libertad específicamente. Y bueno, a partir de ello comenzamos a hacer un repaso de lo que constituye y la importancia que tiene el derecho a la vida para en un segundo momento de la explicación hacer un relacionamiento con el derecho a la salud y las connotaciones que tiene y dónde es que se vinculan y se entrelazan para que podamos hacer esa afirmación y para que hayamos logrado gestar este importante evento del cual varios colegas van a ir desarrollando temáticas. A partir de ello, yo me voy a permitir hacer una pequeña reminiscencia de cómo es que nace el derecho a la vida en el contexto internacional y para ello vamos a recordar que el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y obviamente esta previsión internacional, que está circunscrita en un tratado internacional en materia de derechos humanos hoy, es resultado de un largo recorrido histórico que comienza con la ilustración que va y pasa por el contrato social de Rousseau que también es transitada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y que también nace como producto de los resultados catastróficos y horrorosos que constituyen los resultados de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla entre 1838 y 1845. Y a partir de ello, vamos a ir revisando en este tránsito, por ejemplo, el periodo del oscurantismo que llega hasta los finales del siglo XVII y en inicios del siglo XVIII, la humanidad vivía para llegar a aquella época en un momento en el que todo se pensaba desde y a partir del sentido religioso, de un sentido espiritual. Lo político, lo ético, lo científico, siempre tenía que pasar por lo religioso. La Iglesia era la que monopolizaba el conocimiento, monopolizaba el poder y monopolizaba finalmente la ciencia, las normas y lo monopolizaba todo. Llega ahí a finales del siglo XVII, una época en la que comienza a dar y a encontrar nuevas luces de entendimiento y nuevas formas de entender las cosas y es a partir de ello que nace la Ilustración. Y la Ilustración nace a partir de que se reconozca que la religión no podía ser la base ni el norte de la sociedad para todas las cosas y que si bien es parte de una de las dimensiones importantes del desarrollo del ser humano que es el ámbito espiritual, entendiendo que tenemos un ámbito mental y uno físico, no era el todo y a partir de esto es que varios filósofos y varios estudiosos comienzan a encontrar a la razón como el eje central del movimiento, de un movimiento que promovió la aparición de una serie de valores sociales, valores sociales que progresivamente fueron incorporándose a los círculos ilustrados y posteriormente a la sociedad. De esta manera aparecen estos valores que van a regir los órganos de poder, los modos de pensar, la manera en la que se desarrolla conocimiento, las formas de organización del poder público, pero también estos valores van a ir a gestar el desarrollo y el nacimiento de lo que hoy denominamos los derechos humanos. De esa manera es que se conoce, se reconoce por estos movimientos que la vida del hombre está marcada desde su inicio y que la idea gradualmente nos sitúa en los derechos del hombre como elemento organizador de la estructura social. Y en su tiempo Kant decía sobre el particular que la ilustración, este momento del cual acabo de hacer referencia, fue como la mayoría de edad, como este estado de mayoría de edad de la humanidad, o sea del hombre, entendiéndose de manera general, que consiguió deshacerse de la tutela del poder religioso y del poder político y así pudo comenzar a pensar y actuar por sí mismo, el hombre por el hombre. Y ahí es donde nacen los valores intrínsecos de las personas, dentro de ellos los derechos humanos. Seguidamente tenemos como antecedente también el contrato social, el contrato social que tiene un autor que es por todos conocidos, Juan Jacobo Rousseau, que en esta es su importante obra, que es un libro emblemático en la historia del pensamiento político, que podríamos incluso afirmar que ha servido y ha sido una de las bases fundamentales para la revolución francesa de 1789, que inspiró a los revolucionarios de esa época, como también se cree que inspiró al propio Simón Bolívar, para la gesta libertaria que se desarrolló en América Latina y de la cual nace justamente el Estado boliviano. En el libro este del contrato social ruso, afirma que el individuo se somete a la colectividad y cede parte de su independencia y la somete a la dirección suprema de una voluntad general más justa, que mira por el interés común, por el interés de la comunidad, por la utilidad pública, de la que emerge la autoridad legítima y única del Estado. Entonces comienza a desarrollarse un sentido de autoridad a partir de esto, en pos de una sociedad más justa, más equitativa. Para Rousseau, el derecho a la propiedad fue la base y fundamento de todo este entendimiento y todo este pensamiento que es plasmado en el contrato social, donde la propiedad era el más importante valor para el ciudadano, tanto que lo consideraba superior a la libertad y a la vida, porque concebía que estaba más cercana e era intrínseca a la conservación de la vida. Consideraba que tanto la vida como la libertad eran dones esenciales de la naturaleza, de los que todos tenemos derecho a gozar y de los que no es posible afirmar un derecho para despojarnos de los mismos. Él mismo decía que la degradación del ser humano y un aniquilamiento de un bien que en sí mismo no es temporal ni compensable y que por lo tanto, tal acción siempre será reprochable y constituiría una ofensa a la naturaleza y a la razón. Y ahí es donde va vinculando tanto el derecho a la propiedad, la propiedad como tal, y dice, pero el presupuesto para resguardar el derecho a la propiedad que era el más importante para el ciudadano en ese momento, de acuerdo a lo que él decía, tomaba algunos supuestos y estos supuestos eran indudablemente el que todo ciudadano tenga resguardado su derecho a la libertad y derecho a la vida. Y ahí es donde va tomando fuerza este valor, inicialmente en tanto valor, luego logrando a consolidarse en la declaración de los derechos del hombre como un derecho humano. Pensaba Rousseau que la vida y la libertad eran hechos vinculados a la naturaleza humana y a la vez un deber, porque el hombre debe conservar su libertad y su vida bajo alternativa de degradar su naturaleza. A partir de esa consideración para el autor era posible pensar en un derecho a la vida y un derecho a la libertad. Así resulta evidente que la racionalización de los derechos naturales supuso la construcción teórica a partir del individualismo para que para Rousseau comenzó con asociar el derecho a la vida con la propiedad, luego concibir un deber de todo hombre de proteger, cuidar y mantener su vida. Y finalmente, luego de una evolución intelectual en un derecho a la vida que fue proclamado normativamente bajo la consigna que él manejaba en el contrato social en la que indicaba que la ley es una voluntad general y que a partir de esto se inicia un camino sin retorno en el que se procura la construcción de los derechos humanos y en ese marco el reconocimiento, la protección y la vigencia del derecho a la vida. Otro antecedente que sería el tercero que vamos a repasar para no tomar mucho tiempo en la fase de antecedentes indudablemente es la Segunda Guerra Mundial que como les decía fue librada entre 1939 y 1945 y para ello tal vez un poco explicar de las grandes masacres que hubieron como emergencia de esta lucha que tuvieron determinados bloques o países y relata la historia que en ese momento se podían ver a Europa y Asia y a muchas ciudades dentro de estos dos continentes que yacían en ruinas y en humeantes y situaciones horrorosas en las que murieron millones de personas simplemente nos imaginamos como las fuerzas rusas en ese momento rodeaban y estaban acabando con la resistencia alemana que es como terminó prácticamente el régimen de Hitler en el que Alemania que era Berlín que era la capital alemana estaba sitiada por los rusos mientras las fuerzas los infantes de la marina norteamericana estaban acechando ya las fuerzas japonesas atrincheradas en las islas de Okinawa en las que obviamente hubieron masacres realmente atroces persecuciones no terribles y resultados sangrientos que después la historia trató de no repetir a partir justamente de esta situación en la que realmente la humanidad se dio cuenta de que la polarización y la diferencia de criterio de diferentes países podía generar un holocausto de nuestro planeta y poner en serio riesgo la propia existencia humana es que se reúnen en abril de 1945 ya en este tema que hemos hablado los antecedentes del derecho a la vida delegados de 50 estados denominados Naciones Unidas se reúnen en San Francisco en San Francisco Estados Unidos conformando la conferencia de las Naciones Unidas para promover la paz y evitar las guerras futuras el acta de fundación de las Naciones Unidas de esta nueva organización internacional entró en vigencia el 24 de octubre de 1945 fecha en la que se celebra cada año el día de las Naciones Unidas esta carta que entra en vigencia recién en 1948 reconoce algunas cláusulas y algunos principios que dan sentido y que hoy siguen siendo parte de los elementos esenciales de los derechos humanos y ellos son la dignidad la libertad la igualdad y la fraternidad que ustedes en algún momento la han debido revisar y dentro de ellos luego esta misma carta desarrolla los derechos comenzando por los derechos individuales ya los derechos pertenecientes a los individuos dentro de ellos podemos citar algunos el derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho a la prohibición de la esclavitud a la seguridad a la igualdad ante la ley entre otros también podemos citar los derechos de los individuos en relación con otras personas o grupos que también estaban reconocidos en esta misma carta dentro de ellos citamos el derecho a la nacionalidad a formar una familia a la propiedad seguidamente los derechos a las libertades de espíritu y las sociales y culturales la libertad de pensamiento la libertad de religión la libertad de conciencia la libertad de opinión la libertad de reunión y la de asociación justamente esta libertad de pensamiento de religión de conciencia fue aquella que se gestó ¿no es cierto? acordándonos del periodo de la ilustración y seguramente cada momento histórico de los tres relatados han contribuido significativamente al desarrollo de cada uno de estos derechos finalmente tenemos a los derechos económicos sociales y culturales dentro de ellos se reconocía el derecho a la seguridad social al trabajo al descanso a la educación entre otros siendo realmente un importante o el más importante antecedente que tiene todo el derecho internacional de los derechos humanos que da también nacimiento al derecho a la vida como una gesta ya hoy universalmente reconocida ahora visto este contexto internacional necesariamente tenemos que pasar ya a ver qué es lo que dice la constitución política del estado de 2009 respecto a la vida el derecho a la vida y cómo este derecho a la vida es considerado como un eje central en la constitución boliviana de 2009 hemos hecho un repaso y nos hemos cerciorado de que la vida está citada en al menos 20 artículos 24 veces en la constitución política del estado que tiene una tridimensionalidad a veces pensáramos que solamente es un derecho pero sin embargo ya van a ver a lo largo de la explicación que la vida para la constitución política del estado y para el constituyente ha sido muy significativa de hecho es el paradigma que busca el estado plurinacional de Bolivia como consolidación y consumación del objetivo principal que tiene el estado plurinacional de Bolivia para todos los bolivianos que es llegar a tener una vida digna o el vivir bien que lo vamos a ir explicando poco a poco a partir de ello vamos a revisar en primera instancia la primera parte de la constitución política del estado el preámbulo y el preámbulo de la constitución reconoce que históricamente los pueblos ocupaban que ocupaban el actual territorio boliviano antes de la colonia fundaron sus comunidades guardando el respeto de la madre tierra y este concepto de la madre tierra es muy importante significativo porque trae una nueva manera de ver la vida el contexto y todos los seres que nos rodean la madre tierra para la cosmovisión andina y la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios campesinos es el símbolo universal de la vida y en la pluralidad cuyo devenir motivó el reconocimiento de la búsqueda del vivir bien como paradigma o modelo de vida se entiende que la vida mantiene una relación tan intrínseca e inseparable del respeto del hombre y la mujer pero en ese concepto de madre tierra que ha sido acuñado y hoy reconocido por la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios de los pueblos indígenas se reconoce los derechos de la madre tierra pero ya no es el derecho solamente de los hombres ya superando el individualismo y el liberalismo el constitucionalismo liberal se reconoce ya los derechos de todos los seres vivos que es precisamente el prolegómeno que después va a dar lugar al reconocimiento de los derechos individuales y eso hace más significativa la declaración y la parte dogmática que tiene nuestra constitución política del estado de esta manera la vida y su comprensión supera el hecho vital o natural de nacer crecer reproducirse y morir para muchos de manera lógica cuando se les pregunta y que puede significar el derecho a la vida y uno dice si pues el derecho a estar vivo y que es el derecho a estar vivo es nacer crecer reproducirse y morir eso se denomina también el hecho vital para irlo manejando en términos más coloquiales pero entendemos que en la constitución política del estado el derecho a la vida también supone relaciones de convivencia entre seres con un entorno determinado de ahí que existe una multiplicidad de posibilidades de interpretación del derecho a la vida marcadas por la reinvención e inmutabilidad del derecho o de los derechos reales o de las necesidades históricas por las que atravesó atraviesa y atravesará el derecho a la vida en cada uno de los contextos que se presenten existen tres momentos fundantes en la historia del constitucionalismo que marcaron un proceso por el que transitó el derecho a la vida como instituto o bien jurídico articulador de la constitución a saber el constitucional liberal en el que se destaca la libertad luego el constitucionalismo social que destaca la igualdad finalmente el constitucionalismo actual que se funda en la concepción multicomprensiva de la vida abierta a la inclusión y reconocimiento de diversas culturas seres vivos y formas de vida en el caso boliviano predomina la búsqueda del vivir bien a partir de lo que es posible pensar en una nueva dimensión y concepto de vida de las relaciones políticas sociales económicas del estado con la sociedad y los pueblos del mundo afectando definitivamente a la forma en la que se reconoce tradicionalmente la vida y afectando las condiciones de estatalidad respecto al ciudadano de la vida y su relación con todos los derechos en ese sentido no es tampoco raro el revisar que una de las fuentes del derecho importantes que ha sido constitucionalizada en esta constitución política del estado es la costumbre y la costumbre que ha reconocido algunos principios como valores éticos morales que rigen las condiciones de vida hoy de los bolivianos las bolivianas y las personas que viven en nuestro territorio y a saber de manera recurrente vamos a ver que el reconocimiento de estos valores o estos principios ancestrales éticos y morales que han tenido nuestros pueblos ancestralmente en la mayoría de los casos están vinculados al derecho a la vida aunque nosotros no nos hayamos percatado de ello de esta manera por ejemplo el sumazkamaña significa vivir bien el ñandereko es una vida armoniosa el tekokavi significa vida armoniosa el ibi mararei es una tierra sin mal el kapajñán que es un camino o vida noble de una lectura detenida vamos a ver que es evidente que la visión que tienen los propios pueblos ancestrales que son el antecedente más cercano que tenemos los bolivianos siempre hemos estado absolutamente vinculados al derecho a la vida y que adicionalmente a esa historia occidental que les he relatado al comenzar esta exposición también nuestros pueblos y naciones indígenas originarias campesinos tienen un antecedente y un apego y un resguardo muy importante de la vida y eso es lo que justifica que hoy el derecho a la vida esté consagrado pero además esté adjetivado ¿no? ¿qué quiere decir? que tenga además una condición paz es el poder superar el hecho vital de nacer crecer reproducirse y morir ¿para qué? para darle una condición específica y especial a la vida que puede ser el vivir dignamente la vida digna o el vivir bien que después ya les vamos a relatar cómo se ha entendido cuál es la conceptualización y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia del tribunal constitucional vinculada al derecho a la vida y luego cómo ha ido desarrollando e incluso concatenándolo con el derecho a la salud finalmente es innegable que la vida como derecho tiene una relación directa e integradora con los derechos que es algo que también debemos ver lo hemos vinculado inicialmente hemos visto que está en la parte del preámbulo de la constitución política del estado hemos visto que los valores éticos y morales que son la constitucionalización de una fuente del derecho que es la costumbre de nuestros pueblos ancestrales naciones y pueblos indígenas originales campesinos están vinculados a la vida pero también los derechos en general tienen una vinculación y el derecho a la vida es integrador en la perspectiva del constituyente boliviano de esta manera por ejemplo los derechos civiles y políticos respecto a la vida digna y libre en lo que se están relacionados respecto a la vida digna y libre en lo que se encuentra comprendida la autoidentificación cultural la privacidad el honor la honra la imagen la espiritualidad la religión la libertad de expresión el tránsito y permanencia el ejercicio y el control político también encontramos un relacionamiento entre los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos inherentes a la pluralidad y pluralismo del pueblo boliviano el reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos y por lo tanto la forma en la que conciben la vida están relacionados también los derechos económicos sociales y culturales en tanto permiten el acceso a los bienes materiales y culturales aunque son programáticos pueden ser de aplicación inmediata cuando se trate de preservar el derecho a la vida que es algo que reconoce la constitución política del estado tratándose de medio ambiente también tiene un relacionamiento directo en tanto impone condiciones que permitan a los seres vivos una vida normal y permanente ajena a interferencias perjudiciales que les impida su normal desarrollo finalmente está vinculado al derecho a la paz a partir del reconocimiento de que Bolivia es un estado pacifista rechaza y se niega a las situaciones de guerra y ya les hemos dado un importante antecedente de la segunda guerra mundial y hemos visto que esta segunda guerra mundial incluso ha motivado la creación de una organización internacional denominada Naciones Unidas que ha emitido un documento un tratado internacional en materia de derechos humanos que ha sido significativo y que ha sido ordenador y catalizador de estas catástrofes a las que el estado boliviano taxativamente ha rechazado participar pasamos a otro punto que son las dimensiones de la vida en la constitución política del estado de 2009 y vamos a tener que el derecho a la vida ya no solamente está como ha superado este hecho vital y ha llegado a varios aspectos y varios escenarios en los que es concebido a partir de las cosmovisiones amplísimas que tienen nuestras naciones y pueblos indígenas originarios pero además acompañando el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos tenemos que la constitución política del estado boliviano de 2009 cita la palabra vida como les había dicho no más de 24 veces en como 20 artículos en los siguientes casos específicamente cuando se refiere a los principios y valores y fines del estado como vida armoniosa vida buena vida noble en el artículo 8 parágrafo 1 lo cita también a tiempo de reconocer los derechos fundamentales fundamentales como un derecho gracias como un derecho que tiene toda persona artículo 15 parágrafo 1 para quienes estén siguiendo en su constitución también en cuanto a la dignidad familiar comunitaria cuando ejerce el derecho a un hábitat y a una vivienda adecuada artículo 19 parágrafo 1 respecto a los derechos políticos y en cuanto al asilo y refugio y no entrega o expulsión de otro país como mecanismo de protección de la vida la integridad la seguridad y la libertad artículo 29 2 en cuanto a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y la protección y respeto de la forma de vida de aquellos que se encuentren en peligro de extinción en situación de aislamiento voluntario o no conectados artículo 31 parágrafo 1 de la constitución sobre la calidad sobre la calidad de vida vinculada al acceso gratuito de servicios de salud y respecto a la protección del derecho a la salud artículo 35 parágrafo 1 en el caso de peligro inminente de la vida estableciendo una excepción al consentimiento para ser sometido a una intervención quirúrgica examen médico o de laboratorio que es lo que establece el artículo 44 1 respecto a los derechos de las personas con discapacidad y el derecho al trabajo en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades con una remuneración justa que aseguren una vida digna nuevamente citado el artículo 70 numeral 4 en cuanto al derecho al trabajo y el deber del estado de garantizar la educación vocacional la enseñanza humanística dice relacionada a la vida el trabajo el desarrollo productivo artículo 78 parágrafo 4 sobre la conciencia social crítica de la vida y para la vida como objetivo de formación educativa integral artículo 80 parágrafo 1 entonces verán de manera constante se cita pero como objetivo no de manera accidental cuando dedica una acción de defensa específicamente para su protección a saber la acción de libertad de las que he hecho referencia que están circunscritas del artículo 125 al artículo 127 de la constitución política del estado sobre el respeto del derecho a la vida por la jurisdicción indígena originaria campesina artículo 190 parágrafo 2 respecto a las condiciones de vida de la población del estado mediante políticas de desarrollo y en especial de naciones de pueblos indígenas originarios y campesinos artículo 264 parágrafo 1 en cuanto a la calidad de vida y el vivir bien como elementos orientadores del modelo económico boliviano plural económico plural artículo 306 parágrafo 1 a tiempo del reconocimiento de la organización económica comunitaria mediante sistemas de producción y reproducción de la vida social artículo 307 en la facultad del estado de intervenir en una cadena productiva de sectores estratégicos para preservar la calidad de vida de las y los bolivianos artículos 311 parágrafo numeral 4 cuando se reconoce que el agua es un derecho fundamentalísimo para la vida y su uso prioritario es obligación del estado artículos 373 parágrafo 1 y 374 parágrafo 1 finalmente en cuanto al desarrollo rural e integral sustentable y la significación del respeto de las comunidades indígenas originarias y campesinas en todas las dimensiones de su vida artículo 405 numeral 4 en ese sentido de la descripción antes anotada vamos a ver que el derecho a la vida no solamente está concebido no solamente en tanto derecho sino que también en el marco de la constitución política del estado de 2009 es también un fin y es un deber del estado entonces tenemos una tridimensionalidad y es importante que lo sepamos vamos a hablar de la eutanasia vamos a hablar del aborto de la reproducción humana asistida y bueno y que significa la vida vamos a partir ya de este supuesto el supuesto va a ser conocer bien el derecho a la vida los antecedentes internacionales y en qué medida el estado plurinacional de bolivia lo reconoce a través de su constitución política del estado decíamos que tiene tres dimensiones y por ejemplo es considerada en tanto derecho a tiempo de reconocer los derechos fundamentales como un derecho que tiene toda persona en cuanto a la dignidad de vida familiar y comunitaria cuando ejerce el derecho a un habitado o vivienda adecuada en cuanto a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos de la forma de vida de aquellos encuentren de aquellos grupos que se encuentran en peligro de extinción respecto a los derechos de las personas con discapacidad en el trabajo el derecho al trabajo y las condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades con una remuneración justa que le asegure una vida digna en cuanto al derecho al trabajo y al deber y el deber del estado para garantizar una educación vocacional y enseñanza humanística relacionada a la vida cuando dedica una acción de defensa específica para su protección cuando se reconoce que el agua es un derecho fundamentalísimo para la vida y el uso prioritario es obligación del estado en todos esos casos nosotros entendemos que estamos hablando de la vida en tanto derecho en qué casos pensamos o consideramos que la vida es considerado como un fin cuando se refiere a los principios y valores y fines del estado cuando se habla de la vida armoniosa cuando se habla de la vida buena de la vida noble de la vida digna del buen vivir respecto a los derechos políticos y en cuanto al asilo o el refugio y no entrega o expulsión a otro país como mecanismo de protección para la vida integridad seguridad y libertad de las personas sobre la conciencia social crítica de la vida y para la vida como objetivo de formación educativa integral respecto a las condiciones de vida de la población y el estado mediante políticas de desarrollo en especial a las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en cuanto a la calidad de vida y el vivir bien como elementos orientadores del modelo económico boliviano plural a tiempo del reconocimiento de la organización económica comunitaria mediante sistemas de producción y reproducción de la vida social en cuanto al desarrollo rural integral sustentable y la significación respecto de las comunidades indígenas originarias y campesinas en todas las dimensiones de su vida finalmente vemos que hay una tercera dimensión que podemos encontrar en la propia constitución que es la vida en tanto deber en qué casos por ejemplo cuando se habla de la calidad de vida vinculada al acceso gratuito a los servicios de salud y respecto a la protección del derecho a la salud en caso de peligro inminente de la vida estableciendo una excepción al consentimiento para ser sometido a una intervención quirúrgica sobre el derecho el respeto a la vida por la jurisdicción indígena originaria y campesina en la facultad del estado de intervenir en la cadena productiva en sectores estratégicos para preservar la calidad de vida de las y los bolivianos entonces verán la constitución tiene un amplio espectro y lo que habíamos dicho inicialmente la vida está priorizada y hay una prevalencia es un derecho fundamental realmente categorizado y priorizado por el estado plurinacional de Bolivia encontrando una tridimensionalidad que es el supuesto que vamos a manejar para entender cuán importante es que se desarrollen políticas públicas normativas procedimientos que logren preservar y resguardar estos derechos ya en un seminario que se está desarrollando justamente en el hotel Los Tajivos decían que es importante el establecer y el que nuestras constituciones reconozcan un catálogo amplio de derechos fundamentales pero igual lo importante es ver cómo se operativizan estos derechos en realidad y realmente lo que nosotros aspiramos es que en las siguientes consideraciones de mis colegas que vayan a desarrollar la temática podamos encontrar algunas luces algún camino y alguna verificación como lo estamos encontrando en la constitución de la connotación que tiene el resguardo la protección del derecho a la vida y el derecho a la salud ahora finalmente yo quiero comentarles que el tribunal constitucional también ha ido desarrollando a partir del texto constitucional de 1967 y el texto actual vigente de 2009 algunas aproximaciones del contenido del derecho a la vida en la jurisprudencia y así podemos citar por ejemplo que el derecho a la vida ha sido reconocido con un carácter primordial del estado tenemos por ejemplo la sentencia constitucional 687 quebrado 2000 guión R que respecto sobre el derecho a la vida determina abro comillas dice el derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagre el orden constitucional de ahí que se encuentra encabezado encabezando el catálogo de los derechos fundamentales es el derecho de toda persona al ser y a la existencia siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos es decir la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones es un derecho inalienable de la persona que obliga al estado en dos sentidos su respeto y protección de esta sentencia constitucional que es lo que podemos destacar lo primero que el derecho a la vida implica el derecho a ser y el derecho a existir y una obligación del estado que son el respeto y su protección dos acciones específicas luego tenemos jurisprudencia vinculada a las ramificaciones que han sido desarrolladas vía interpretación del derecho a la vida por el propio tribunal constitucional aún en vigencia de la constitución de 1967 modificada en 1994 y 2004 respectivamente así la sentencia 0172 quebrado 2006 guión r de 16 de febrero señaló respecto a la vida abro comillas este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal la satisfacción de las necesidades básicas la alimentación el vestido la vivienda que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del estado en cuanto a sujetos pasivos que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico mental y social y garanticen el mantenimiento de estas condiciones ahí vemos como la propia jurisprudencia nos está invitando a superar el hecho vital ya no es solamente nacer crecer reproducirse y morir que características se desprenden de esta sentencia constitucional primero que el derecho a la vida también implica el derecho a la seguridad y la integridad personal que también implica la satisfacción de necesidades básicas para alcanzar un estado óptimo de bienestar físico mental y social ya abre tres dimensiones las tres vinculadas al derecho a la vida también tenemos en el desarrollo de la jurisprudencia del tribunal constitucional ya en la sentencia constitucional 2468 quebrado 2012 de 22 de noviembre entendiendo ya que en ese momento el tribunal constitucional de transición ya ante la promulgación el 7 de febrero de 2009 de la nueva constitución política del estado va desarrollando y complementa no quiere decir que hace una nueva lectura o un nuevo entendimiento del derecho a la vida sino que complementa y dice al respecto que abriendo comillas toda decisión administrativa o judicial siempre deberá compulsar los dos principios esenciales que son uno el principio de primacía de protección del derecho a la vida y dos el principio de duda favorable en favor de la protección exhaustiva del derecho a la vida estos dos principios se deducen de la estructura normativa jurisprudencial de este derecho en el contexto internacional de los derechos humanos y en el contexto constitucional boliviano ya establece dos requisitos dice la primacía de protección del derecho a la vida entonces lo está ya haciendo prevalecer respecto a los otros derechos fundamentales que en el caso de la constitución política del estado es amplísimo pero además dice que ante el principio de duda favorable siempre en favor de la protección exhaustiva del derecho a la vida no puede haber formalidad no puede haber protocolo ni mecanismo que inhiba al estado de cumplir esa su labor primordial de garantizar y proteger el derecho a la vida circunscribiéndolo a la jurisprudencia anterior el ámbito de protección del derecho a la vida ya que es desarrollado en la propia sentencia 2468 de 2012 que dice sobre abriendo comillas sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida se le ha asignado tres concepciones distintas que son a el derecho a permanecer con vida interdicción y muerte arbitraria obligaciones positivas y negativas del estado y b el derecho a vivir con dignidad o vivir bien el sumacamaña las obligaciones positivas del estado y c el derecho asistencial a recibir todo lo indispensable necesario para subsistir con dignidad obligaciones positivas del estado ahí ya se disgregan las obligaciones positivas y negativas del estado las obligaciones positivas del estado y las obligaciones también positivas del estado haciendo una categorización en cuanto al resguardo del derecho a la vida explicando un poquito más podemos entender que hablando de la primera situación la primera circunstancia que cita esta sentencia que dice que el derecho a permanecer con vida e intericción de muerte arbitraria es la primera línea conceptual que se refiere a dos obligaciones que tiene el estado con relación al ser humano las obligaciones positivas que están enmarcadas en minimizar en lo máximo posible los índices de criminalidad ¿no? en la sociedad es decir realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas lo que se denomina las ejecuciones forzosas ¿no es cierto? en cuanto a las obligaciones negativas se tiene que el estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos o sobre lo tradicional sobre la tradicional justificación de la razón de estado persecuciones desproporcionadas desapariciones forzosas entre otros en el segundo caso el segundo inciso que está desarrollado en esta sentencia constitucional que es el derecho a vivir bien que se desprende del principio de suma camaña implica lo hemos tratado de desarrollar implica la construcción de una sociedad en la que los individuos conviven de buena manera en términos efectivos para una vida digna colaborativa armónica entre seres humanos y la naturaleza la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible para ello el estado asume una obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de mejores condiciones de vida para todos finalmente el tercer inciso desarrollado en esta sentencia constitucional para que se entienda mejor que es el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad lo hemos entendido como que fuera la obligación positiva del estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas muchas veces pasa esto por ejemplo en desastres naturales y en circunstancias en las que se tiene que declarar el sistema de emergencias municipales departamentales y nacionales con un conjunto de pasos que van van a que van a garantizar garantizar el dar todo el soporte asistencial para que los ciudadanos a veces en situación de desastre reciban todo lo indispensable y necesario para subsistir con dignidad entendemos en una situación excepcional finalmente cómo deben las autoridades del estado resolver solicitudes en las que se encuentre en peligro el derecho a la vida una sentencia ya nuestra que es la sentencia 104 quebrado 2018 guión S2 de 11 de abril se refirió respecto al derecho a la vida para proteger derechos indicando lo siguiente voy a abrir comillas y dice son derechos conexos e interdependientes del mismo modo como por ejemplo a el derecho a la salud y a la integridad personal de los privados de libertad b el derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos c el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas incluso d cambiando la tradición jurídica civilista de considerar personas solo las existentes físicamente es decir la consideración de sujeto de derecho y derechos a las personas fallecidas y a su dignidad en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes hospitalarios entre otros supuestos razón por la cual el estado asume un doble rol primero garantizar que las personas no sean privadas de este derecho y segundo implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos vale decir su respeto y su protección respectivamente ahí yo les voy a contar solamente un ejemplo muy interesante y es que en algunas situaciones que ya son hoy recurrentes en el tribunal constitucional sobre hasta dónde podríamos nosotros tutelar el derecho a la vida y el derecho a la libertad se ha dado alguna situación específicamente que no puedo citar el nombre pero en el que un paciente que había sido atendido en una clínica privada fallece y ante una deuda amplia que se acumula después de un accidente el hospital retiene al cuerpo y el tribunal constitucional entiende que el derecho a la vida trasciende incluso decía el derecho civil a partir del cual en los hechos vitales el hombre nace se desarrolla y muere y con él termina la personalidad pero hemos entendido que en el marco de la vida digna esta vida digna también implica tener una sepultura en condiciones de dignidad de acuerdo a la fe obviamente que profesa y eso también es parte de la extensión que el estado plurinacional de Bolivia le ha dado y la connotación que le ha dado a el derecho a la vida como parte de este desarrollo que habíamos dicho primordial que tiene para garantizar este derecho finalmente vamos a citar un poco respecto a la vinculación que tiene el derecho a la salud vinculado al derecho a la vida el derecho a la salud es un derecho plenamente constitucionalizado está dispuesto específicamente en el artículo 18 sección 2 capítulo 5 de la constitución política del estado el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales y corresponde a la persona por su condición de tal y solo por el hecho de serlo en ese contexto el derecho a la salud está íntimamente ligado con el derecho a la vida vamos a citar ahí un autor que desarrolla de manera muy clara e ilustrativa el derecho a la salud Enrique Evans refiere que el derecho a la vida comprende el derecho a la integridad a la salud a la legítima defensa no basta vivir es necesario vivir con plenitud de las cualidades y de los medios orgánicos de que estamos provistos por la naturaleza y vivir bien para conseguir los fines humanos rechazando aún con fuerza la agresión injusta la jurisprudencia del tribunal constitucional también ha desarrollado lo que vamos a entender por derecho a la salud de esa manera la sentencia constitucional 0026 quebrado 2003 guión R de 8 de enero expresó que abro comillas el derecho a la salud es aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales especialmente la familia como titulares del mismo pueden exigir de los órganos del estado en cuanto a sujetos pasivos que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico mental social y que garanticen el mantenimiento de esas condiciones el derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida y ahí es donde vamos a afirmar que hay una vinculación directa entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y bueno ya como como corolario algunas consideraciones y algunas conclusiones a las que vamos a arribar después de esta de este repaso que hemos hecho y esta caracterización del derecho a la vida y su vinculación con el derecho a la salud y tenemos por ejemplo que hay muchos antecedentes históricos como la ilustración la segunda guerra mundial el propio contrato social de Rousseau que han ido moldeando y gestando algunas ideas inicialmente como valores luego como conceptos finalmente como derechos que han dado lugar a lo que se ha reconocido en la declaración universal de los derechos del hombre como el derecho a la vida otra conclusión importante es que la vida en su comprensión básica es un hecho vital que inicialmente fue reconocido como el derecho a nacer crecer reproducirse y morir pero que hoy su contenido y su significación ha ido desarrollándose y esta puede ir cambiando con el transcurso del tiempo y el desarrollo de la propia humanidad que el derecho a la vida no solo protege a las personas de la muerte sino toda forma de maltrato violencia que haga su vida indigna que el derecho a la vida implica el derecho al ser y el derecho a existir que el estado está comprometido a garantizar el derecho a la vida y también a protegerlo que en el marco de la constitución política del estado la vida no solamente está concebida como un derecho sino también como un fin y como un deber tiene una tridimensionalidad que en el marco del estado social constitucional de derecho como es el de Bolivia el derecho a la vida implica el derecho a la seguridad e integridad personal y el derecho a la satisfacción de necesidades básicas también implica que en toda decisión administrativa judicial o de otra índola debe compulsarse dos elementos fundamentales el uno que la vida está por encima de todos los otros derechos y segundo que ante la duda debe siempre estarse a favor de la protección exhaustiva de la vida finalmente que el derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino que el derecho es a una existencia con calidad de vida que también comprende el derecho a la vida bueno esas son algunas reflexiones que hemos hecho para dar seguramente un marco básico general de lo que se va a desarrollar los los siguientes días yo les agradezco mucho por su paciencia y espero que haya quedado bastante claro que es lo que nuestro estado plurinacional entiende por derecho a la vida muchas gracias aplausos aplausos